Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más al resumen de las noticias más relevantes a esta hora del portal del ENOR. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel nacional. El Ministerio de Salud Pública notificó este jueves 422 casos nuevos de COVID-19, en tanto que reportó 5 fallecimientos en las últimas 24 horas a causa del virus. El país acumula un total de 4228 personas muertas por la enfermedad desde que inició la pandemia, con una letalidad en 1.02% y la mortalidad por millón de habitantes situada en 404.65. Están activos 1.765 casos con 412.685 registradas, 2.134.649 casos sospechosos descartados y 400.692 pacientes recuperados de la enfermedad. Salud Pública comunicó a través del boletín 644 que en el día de ayer se procesaron 7.132 muestras de SARS-CoV-2 y que de estas 422 resultaron positivas. Las autoridades explican que la positividad diaria se situó en el 4.65% y de las últimas 4 semanas en 4.68%. La Dirección General de Epidemiología señala que de las 2.261 camas COVID con las que cuenta la red hospitalaria, 266 están ocupadas para un 12%. De las 585 camas de la unidad de cuidados intensivos de que dispone el sistema para pacientes afectados por la enfermedad, 82 están ocupadas, lo que representa un 14%. En tanto que de un total de 492 ventiladores del sistema, 72 personas están conectadas para un 15%. La salud pública es una de las áreas que, según el Ministerio Público, Juan Alexis Medina aprovechó para sustraer fondos y desfalcar al Estado. Además del caso del equipamiento de 56 hospitales, se suma en ese ámbito el Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina, una clínica de reproducción femenina asistida, ubicada en el Distrito Nacional, incluida entre las empresas que Medina usó para colocar sus ganancias. En el Centro Médico Especializado se realizó una inversión propia del lavado de activos, que asciende a 26.861.148.25 pesos, según la acusación depositada el pasado viernes por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, en la que también se mencionan el Servicio Nacional de Salud, Promesecal y el Sistema de Salud Privado. El Ministerio de Trabajo, a través del Comité Nacional de Salarios, aprobó un aumento de un 15.5% al salario mínimo para los operadores de máquinas pesadas del área de la construcción. El director general del CNS, Martín Mieses, sometió la propuesta, la cual recibió el voto a favor por parte de los representantes del gobierno, de los trabajadores y del sector empleador, indica una nota de prensa. En tal sentido, se emitió la resolución número 04-2021, del 14 de diciembre de 2021, que establece la nueva escala salarial para el sector. Con el aumento aprobado, los operadores de máquinas pesadas, que ganaban 23.412, pasarán a devengar 27.000 pesos, para un aumento de un 15.3%, mientras que a los ayudantes se les incrementó el salario mínimo de 11.667 a 13.500, un aumento del 15.7. La decisión se derivó de varios encuentros tripartitos, en los que participaron representantes de los empleadores y trabajadores del sector de operadores de máquinas pesadas, en el área de la construcción. En el plano internacional, César el Abusador, presunto narcotraficante, se declaró no culpable de las imputaciones de tráfico de droga, ante el magistrado federal en San Juan, Marshall Morgan, quien ordenó la prisión al imputado. César Emilio Peralta, considerado uno de los narcotraficantes más importantes, compareció a la audiencia ante el magistrado por videoconferencia desde el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo, donde se declaró no culpable de tráfico de cocaína y heroína. En tanto, la semana pasada, el narcotraficante y socio de César el Abusador, Ramón Antonio del Rosario Puente, alias Toño Leña, se declaraba culpable en Miami, en un caso en el que ambos enfrentan cargos por conspiración. Para este viernes 24, día de Nochebuena, estarán llegando al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas, los primeros dos cadáveres de las víctimas dominicanas de la tragedia ocurrida en Chiapas, México. La información fue ofrecida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República, en tanto que el organismo señala que en el próximo vuelo se trasladarán los restos de los otros dos connacionales identificados en el accidente, que está previsto para arribar el próximo martes 28. La institución indica, asimismo, que a la fecha se ha podido confirmar a través de las huellas tactilares el fallecimiento de 11 dominicanos, de un total de 16 que se trasladaban en el furgón accidentado. En tanto que tres de los nacionales se encuentran en un centro de salud de México, donde se recuperan y otros dos permanecen desaparecidos. Chile detectó ayer un caso positivo de la variante Omicron en una mujer de 29 años que arribó al país desde la República Dominicana el viernes 17 de diciembre. Según un comunicado publicado por el Secretario Regional Ministerial de los Ríos en la Nación Suramericana, la fémina es el primer contagio de la nueva mutación del COVID-19, identificado en la región, luego de ser notificado mediante una prueba de tipo PCR en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. No obstante, el documento suscribe que la viajera llegó a territorio chileno con una muestra PCR negativa, tal como lo establecen las normas sanitarias, y además estaba completamente vacunada contra el virus. En nuestra sección de farándula, horas después de que el Alfa anunciara su concierto en el Estadio Olímpico Félix Sánchez el próximo 16 de julio de 2022, el artista informó que se han vendido 20.000 boletas, casi la mitad de la presentación. Los precios de las boletas van desde Special Guest 14.000 pesos, 12.864, VIP 2.500, terreno 1.400 y gradas 900. Con este anuncio, Emanuel Herrera, nombre de pila del aclamado exponente, busca convertirse en el primer dominicano de su género y reunir más fanáticos en un solo escenario. El Estadio Olímpico coge unas 50.000 personas. El espectáculo, titulado La Leyenda del Dembow, hará un recorrido por la carrera del artista, con un repertorio lleno de éxitos y una producción de efectos audiovisuales con equipos de última tecnología. Estas han sido las noticias más relevantes a esta hora del portal Telenor. Agradecidos de su sintonía, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.